Hola y bienvenidos a inner minds el día de hoy después de tanto tiempo de ausencia hablaremos sobre un monstruo sin embargo a este monstruo no hay que tenerle miedo sino más bien respeto hablaremos del gran y espectacular monstruo americano el monstruo de gila este espectacular reptil venenoso que tiene mucho que contarnos partiendo de su principal característica la que lo hace más famoso o sea su veneno donde la glándula de donde se produce y secreta este veneno está ubicada en la parte inferior de la mandíbula esta glándula entonces estaría directamente conectada mediante canalizaciones hacia los dientes dicho sea de paso estos son estriados para facilitar la entrada del veneno en las heridas de las víctimas causando un esparcimiento del veneno mucho más generalizado que en el caso de las serpientes sin embargo debes de saber que realmente muy pocas veces llega a ser una víctima mortal el ser humano y más que nada se debe a un maltrato después de haber sido mordido por el monstruo de gila aunque esto también ya de por sí es muy raro ya que el no formar parte de su dieta habitual el ser humano pasa desapercibido o más bien es evitado por este tímido animal así que mientras respete su espacio y su casita muy probablemente él ni siquiera te hará caso realmente a pesar también de su nombre no es nada monstruoso ya que es un poco chaparro por así decirlo estando caracterizado por unas patas cortas de piel rugosa, cola gruesa y algunas manchas llamativas amarillas o naranjas esto sobre un fondo de piel negra en gran medida esto se debe al nimetismo con el que cuenta para camuflajearse en su entorno ya que habita en desiertos y montañas rocosas por lo mismo la dieta habitual de este espectacular animal está conformado por pequeños vertebrados, huevos, gusanos, insectos variados y carroña respecto a su reproducción estos animales llegan a tener entre 2 a 15 huevos esto en pleno verano más o menos en los meses de julio y agosto con un periodo de incubación que puede llegar a variar de acuerdo a la temperatura pero suelen más o menos nacer en el mes de mayo al momento de su nacimiento las crías llegan a medir entre 12 a 18 centímetros y pesan alrededor de 35 a 40 gramos y llegan a alcanzar el tamaño de un adulto en aproximadamente 1 o 3 años de los 20 que pueden llegar a vivir otra particularidad es que precisamente durante este periodo de actividad en verano también aprovechan para llenar toda su despensa y esta despensa se ubicará en su cola ya que al igual que otros reptiles como los geckos llegan a almacenar grasa en su cola para poder soportar los pluriodos donde no hay mucho que comer adquiriendo de ahí toda la energía que puedan llegar a necesitar durante este periodo ahora debido al lugar donde habita sus hábitos deben ser principalmente crepusculares y nocturnos lo que significa que su periodo ápice de actividad está ubicado en la noche a primeras horas del día y a las últimas horas de la noche justo a la hora del crepúsculo el resto del tiempo normalmente lo podremos encontrar escondido en agujeros que excava el mismo por esta misma razón es que normalmente a este animal se le encuentra en activo durante la mayor parte del día escondido en su madriguera es un hábil cazador por un conjunto de habilidades que posee la número uno sería un olfato prodigioso y la número dos son células especializadas en la lengua tal como las serpientes pudiendo por así decirlo saborear el ambiente para llegar hacia sus presas ahora bien algo que normalmente sospechábamos es su estado de conservación ya que este se encuentra clasificado como una especie casi amenazada lo que implica que está muy cerca de llegar a vulnerable si bien la preocupación aún no es muy grande como en el caso de otras especies su población ha venido disminuyendo debido a la captura furtiva, la reducción de su hábitat y algunas otras actividades humanas como la agricultura y la ganadería aunque aún en esta etapa tan temprana de conservación ya contamos con algunos zoológicos que tienen programas de conservación de esta especie lo que significa que probablemente este animal no llegue a estar en una condición de amenaza mayor a la actual o en caso de ser necesario algunos ejemplares puedan ser reintroducidos favoreciendo así el crecimiento de su población y dime, ¿tú ya conocías a este espectacular animal? de ser así déjanos en los comentarios como lo conociste también no olvides que al compartir estos videos y darles likes nos ayudas muchísimo ya por último te quiero recordar que nos puedes pedir el tema que más prefieras en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram mientras tanto nos vemos el próximo video